Miren, todo el proceso empresarial se frustraría si, por ejemplo, las personas implicadas en el mismo no cumplieran determinados comportamientos pautados. Imagínense que yo voy al que tiene el recurso que se utiliza malamente, le ofrezco comprárselo y cuando llega la hora de la verdad no le entrego el dinero prometido. O él no me da el recurso o la cantidad y la calidad que se había pactado. O yo que soy el empresario, pues cometo un acto criminal y cuando lo voy a revender a la persona que lo necesita con tanto interés, pues le doy otro bien distinto al que ella necesitaba. Para que la función empresarial se lleve a cabo con los tres efectos que hemos visto de creación, transmisión y coordinación y ajuste, es preciso que las partes implicadas somentan su comportamiento a una serie de normas pautadas, que son las que constituyen el derecho. Le llamamos derecho al conjunto de normas de comportamiento que regulan las relaciones entre los seres humanos, especialmente en el ámbito de los intercambios. Derecho civil, derecho mercantil. Y esas normas se forman de manera evolutiva. Son instituciones o comportamientos habituales que se van descubriendo a lo largo de la historia como resultado del comportamiento de generaciones y generaciones de seres humanos y aquellos grupos sociales que antes las internalizan, potencian más la empresarialidad y preponderan sobre otros grupos sociales que no las internalizan. Entonces, lo que estoy explicándoles a ustedes es que el derecho como institución surge del propio proceso evolutivo del mercado y a su vez lo hace posible. Hay un proceso de feedback o retroalimentación. Surge del proceso y conforme se va depurando lo impulsa, lo perfecciona. Proceso de retroalimentación. Siempre pongo todos los años el ejemplo, o sea, cómo surge en términos abstractos una institución básica del derecho como institución que es imprescindible. El derecho de propiedad como institución que es imprescindible para el proceso de mercado. Pues surge de manera evolutiva. Originariamente no... Los seres humanos no descubrieron con toda puridad el contrato de compra-venta. Todos los estudios antropológicos demuestran que es un proceso evolutivo que lleva mucho tiempo. Pongo el ejemplo del Mediterráneo. Digo del Mediterráneo porque el Mediterráneo es donde surge la civilización, donde surge el comercio. Allí donde hay comercio las costumbres son dulces. Dice Montesquieu. Donde no hay comercio hay violencia. Y efectivamente determinadas civilizaciones que surgen al este del Mediterráneo, por ejemplo los fenicios, pues desarrollan una serie de factorías o ciudades comerciales a lo largo del Mediterráneo. Cartago, la más importante, los cartagineses, si se extienden esas ciudades, llegan hasta España. Lo mismo los griegos, los romanos después. Entonces, imaginen, visualicemos, llegan los fenicios en un primer momento, vamos a poner, con sus naves. Han oído hablar de que hay, en la parte más occidental del Mediterráneo, Finisterre, la parte ya donde termina la tierra, pues una zona muy rica, feraz, que han oído que hay mucho oro y muchos recursos naturales y minerales, etc. Entonces se atreven de llegar allí. También han oído que la verdad es que los habitantes son muy poco civilizados. Unas tribus vericosas y que poco se puede hacer con ellas. Y efectivamente, a lo mejor llegó la primera trirreme o la primera nave, muy ilusionados en ver si podían llegar a algún acuerdo comercial y cuando desembarcan se encuentran con unos celtíberos que son unas malas bestias. Y en cuanto ven que llegan allí, lo único que se les ocurre es lo que han venido haciendo durante miles de años. Atacarlos, matarlos a todos y comérselos. Y seguro que pasó así, al principio, la primera vez, o la segunda o la tercera. Y quedaron unos restos humeantes en la playa, unos cadáveres, incendiada la nave, etc. Pero estoy haciendo una novela, pero esta descripción histórica de lo que pudo ser es muy próxima de lo que en realidad es. Y ustedes que hacen guiones de películas, pues les estoy dando la idea para un guión. Siempre, en el proceso de la humanidad, hay una vanguardia de actores dotados de una mayor perspicacia en términos relativos. Yo qué sé si el hijo de la tribu de los celtíberos, pues recogió entre esos restos humeantes un pequeño espejuelo. Y se quedó sorprendido al ver, oye, pero si veo mi faz, pero malamente. Primero porque está roto y segundo porque está quemado. Entonces, y a lo mejor, pues, lo guardó con cariño y pasan 20 o 30 años. Se repite la aventura comercial por parte de los fenicios. Esta vez, como ya saben que no volvían, que no volvían, van más armados. Y de nuevo desembarcan en las costas españolas. Y el que era un niño y había quedado muy impresionado por el espejuelo y lo conserve, lo tiene aquí puesto con gran orgullo. Cuando ve que desembarcan, a lo mejor se le enciende la bombilla y dicen, una cosa, bombilla que latina. Fíjense, estamos hablando de protagonistas de la historia anónimos, porque no conocemos sus nombres y apellidos. Shhh, momento, se le enciende la bombilla. Momento. ¿Qué puedo hacer yo para conseguir espejos que seguro que estos traen? Lo que me pide el cuerpo y lo que venimos haciendo durante miles de años es arrasar, matarlos y comernos. Pero no, vamos a ver. Ah, se me ha venido media. Vamos a ver qué es lo que yo hago cuando quiero quedar bien con alguien. Un regalo. Venga, vamos a ver, vamos a ofrecerles un regalo. A ver. Me sobran hijas. Vamos a regalarle a las hijas. Y pongo el ejemplo de regalarle a las hijas, porque todos hemos visto películas del oeste. No hemos visto todos películas del oeste, donde viene el que quiere las pieles. Y al final quiere congraciarse con el jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu le dice, a cambio del rifle Winchester, te doy, yo quiero unas pieles. Sí, sí, pero estoy muy contento. Y te doy las pieles y mi hija. La hija es una gorda pestífera que huele a grasa. Y entonces el pobre protagonista de la película dice, no, no, yo no quiero esto. Y el otro le da un codazo y dice, oye, que nos corta la cabellera, te la llevas a la fuerza. Porque se considera un insulto. Y al final se termina con la pestífera grasienta gorda, las pieles, y el de la tribu encantado, con un bidón de whisky y un rifle. Un intercambio de regalos. He saltado dos mil años, pero volvemos a la época de los fenicios. Un intercambio de regalos. Y los fenicios vienen llenos de avalorios. De unas telas que han descubierto unos moluscos en la playa que permite tintarlas de púrpura. Y de espejos y cristales que no los han visto en su vida. Y por tanto, que valora mucho. Ya hablaremos de la ley de utilidad marginal. ¿Y qué es lo que puede ofrecer el bestia? Bueno, pues ofrece sus hijas, más o menos gordas y grasientas. Pero también tiene, pues, pepitas de oro puestas aquí, etc. Y entonces, hay un intercambio de regalos. Yo te doy mis pepitas de oro y dos niñas, y tú me das, y los otros que ya... Entonces ya, fíjense, un intercambio de regalos. Te doy y tú me das. Este, el intercambio de regalos, cuando se multiplica y se hace abstracto, se convierte en el contrato de compraventa. Y es un proceso evolutivo que lleva mucho tiempo. Como resultado del propio proceso espontáneo del mercado, se descubren las instituciones o comportamientos pautados en los ámbitos jurídicos, que estamos hablando ahora. Morales. La moral y el derecho están muy próximos. El derecho es el que se puede imponer por la fuerza, la moral no. Comportamientos de cortesía, moral personal, principios de la familia, etc. Morales. Lingüísticos. Ya lo veremos. O económicos, como el dinero. Son todas esas instituciones que surgen del proceso espontáneo del mercado y a su vez lo hacen posible. No. 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 Gracias.